Música Un regocijo en ver que llegué a la edad y estar con mi familia Tener la fe en Dios y vivir una vida metódica Le doy las gracias a él porque me ha querido llevar a este extremo De llegar a 100 años y yo lo acepté y aquí me tiene Le doy saludos a los que no pudieron venir a esta misa Y estoy contento que nos veamos, que seamos unidos y amados grosamente Bueno, lo que Dios me dé porque no aquí no hay tema Gracias por ver el video Gracias por ver el video